muy buenas a todos soy mech y bienvenidos a un juego bienvenidos a un nuevo indie pues vamos a darle un poquito ahí en directo a este circuito eléctrico que jugué bueno pues estaba siguiendo la pista hacía tiempo que le seguía la pista a este juego y bueno estaba barato lo hemos conseguido y vamos a probar la versión de xbox y es el que vamos a traer es un tipo Darkest Dungeon vale combate por turnos pero con una parte de artístico simplemente genial las cosas como son así que dicho lo cual pues vamos a probarlo y vamos a salir en septiembre de los 29 20 gritos pues vamos a disfrutar de él las pistas han hecho que no cambié ni el título vamos a probarlo Emanita, bueno, es que estoy un poco mejor a las tardes, es que la noche acabo súper, súper joído, de todo el día, como tengo la mola que la tengo que quitar, que me la quitan el martes, durante el día estoy todo el día y dame que te pego viviéndomela y acabo con el nervio súper irritado, y a las noches no puedo, me duele muy bien. Durante el día estoy un poco mejor, pero bueno, ¿sí qué tal? A ver si consigo poner el título, el nombre. Ahora. Martes, el martes, espero, espero que sí, aunque he visto lo he visto. Pues vamos a darle cañita al juego un poco. La partida se sube el proceso, sí, venga, vamos a empezar. Bueno, si no conocéis el juego, esto es un Darkest Dungeon, pero sí, a mí la caga, porque me dio la cita para esta semana, pero mi dentista es un poco doloroso. Si te da cita a mitad de la mañana, no sabes cuándo sales. Y dije, no, dame a primera hora, primer día a primera hora, pues para tardar para dentro de 15 días. Y yo pensaba que con el antibiótico antiinflamatorio, pues se pasaría, ya está, pero qué va. Eso fue un poco a cada día, pero bueno. Ya debería estar Samura afuera, pero sí, bueno, ya aguantaremos hasta el martes. ¿Tú que tal? ¿Tú bien, Samurita? ¿Tú bien, Samurita? ¡Batalla! ¡Acabad con sus policías imperdientes! ¡Súpera tus oponentes en la batalla con las habilidades! ¡Cada personaje puede usar una habilidad en cada turno! ¡Balancete! Inflige de 9 a 12, más de daño, reduce el fervor en un 5%, debería de desplazar a los que tira hasta la posición. ¡Bail! ¿Qué tal? ¿Cómo estaba así? Lleva una semana poco jodido con... ¡Con la boca! En ciertos videos solo pueden usarse en determinadas posiciones y contraobjetivos específicos. Los ambos éxitos se indican en la descripción de la habilidad. También puedes poner normalmente a tus compañeros de equipo hacia adelante o hacia atrás durante el combate. La habilidad de golpe frontal de Baltasar sería la más de útil. Sin embargo, golpe frontal se lo se puede utilizar desde la primera posición. Todo está Krok. Lo va a Baltasar hacia adelante para usar golpe frontal en su próximo turno. Esto empujará a Krok a la segunda posición. No se puede hacer un pelotazo desde cualquier posición, sino que también es eficaz contra otros enemigos donde quiera que estén colocados. Vale. No se puede hacer un pelotazo desde el próximo turno, pero no se puede hacer un pelotazo desde el próximo turno. Bien. Cada persona se actúe una vez en su turno. Es una показada llamada al valor de la tributaria de iniciativa. La posición autónoma para la tendencia de tears Otras es las colozas en el objetivo de esta especie. Tanto la sensación para el可是 Batman y Kris действio se trata de hacer un pelotazo que el pago en este pie pie. este programa es utilizado para la mayoría de las transacciones esencial para mantener con vida a todos los artistas, la repetición del Circus Eléctrico Vaya más, escútalos y tira la colega obvio de Dios no necesito entender lo que ha pasado aquí, eso es la nueva historia ven, vamos a encontrar a Dr. Mabry él se mantuvo una vez, este maldito se mantiene, pero... pero es un hombre brillante, con pensamientos brillantes a la misma compañía presente a ver si vienes pudiendo utilizar el efecto de control de tus personajes desbloqueado el tren, desbloqueado el personaje, puede que aparezcan estos artistas en el tren para que los contrastes escupe fuego creo que hay un nuevo artista en el tren cuidado de un escupefuego cuidado de un escupefuego pues este no 15 moneditas, un escupefuego no un escupefuego Crazed Bobby, viene justo por nosotros diga, Bertha the Fireblower ¿Estás bien en una pelea? una pelea, señor? oh, le trajo una mime si le han prestado las super habilidades para cambiar el rumbo de las batallas no sé cuáles son esas devastadoras habilidades pero bueno batalla el fervor determina en una gran medida la eficacia del personaje en batalla la verdad de fervor más alta puede aumentar el daño y la probabilidad de golpear muy bien romper la postura del objetivo qué postura escupefuego el futuro de las habilidades en una batalla puede aumentar o reducir instantáneamente el fervor de los objetivos utiliza la trompeta estimulante para aumentar el fervor de todos los miembros del equipo potencia la precisión 5% durante un turno potencia el fervor en 15 durante un turno pero esta habría que usarlo antes no no el fervor puede tener dos valores diferentes el valor base afecta constantemente la eficacia del personaje mientras que el temporal desaparece al cabo de unos turnos no 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 ¡Suscríbete! 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 Se ha ido a tiempo para sanar. Deja descansar que arroma tu cama esta mañana. Aunque el fervor puede aumentar el daño y la probabilidad de golpear de algunas habilidades, no afecta a todas las habilidades. Las habilidades afectadas por el fervor están resaltadas con un efecto eléctrico alrededor de sus iconos. El efecto positivo del fervor está resaltado entre paréntesis en la descripción de cada habilidad. El efecto positivo del fervor está en la descripción del fervor. La descripción del fervor está en la descripción del fervor. tú ahí sartelado veas una falla, hecho es del mismo estilo pero no creo, no es tan duro me imagino que se pone difícil y es tan normal los tías siempre terminan después de las batallas inmediatamente después se recibe el informe de los resultados del circo y del estado de los personajes lo da incorporación para el Circus Eléctrique los objetos de los edificios se vuelven activos a partir del día siguiente y vos se acuró después de una noche en el carramato y como está lista para ver si el equipo de exploración ¿Puedes ver mi opinión sobre esto, ¿no? Emilia La Pillar de Power que te diseñaste fue lit exactamente entonces, todo lo que nos pasó a la Hela ¿Puedes ver lo que sucedió con la Lóndon Bridge? La Lóndon Bridge? ¿Has la caída, mi querido Mabry? O sea, desapareció mis drones confirmaron, vanificaron ¿Vanificaron? ¿Cómo? Yo puedo traerlo ahí, para ver por ti mismo con una mapa solo necesito, solo necesito tiempo ¿Puedo traerlo a ti brevemente? Todas las cosas vienen brevemente de ti, Oli ¡Suscríbete al Circus Tent cuando se puede! Ahí es donde ella estará, conmigo, viendo cómo planeo mis shows ¿Qué? ¿No quieres recruir más talento en el tren primero? ¡Una sugerencia maravillosa Amy! Primero el tren, luego el circus tent Pablo Este es otro payaso Contrata a tres únicos artistas Bueno, me lo pones así Un fortachón, un payaso y otra ¡Escupefuego! Puedo caer a estos artistas en el tren para que los contraten Escapista, desbloquear la capa del circo Una plantilla de espectáculo de circo disponible Preparate un espectáculo en la capa del circo Y esto es como se ha hecho Selecciona una plantilla de espectáculo Intinerante de la pueblo para empezar Más adelante tendrás más plantillas Espectáculo El segundo paso es la preparación del espectáculo de circo Es la selección de los artistas adecuados Todos los artistas tienen un tipo de actuación preferido Pero muchos también son particulares en cuanto con quién les gusta trabajar Cuanto más atención prestes a la química que hay entre los artistas Más éxito cosecha en los espectáculos Mira aquí para ver qué tipo de actuación prefiere el personaje La barra de química se carga a un ritmo mucho menor Si el icono de la tarjeta artista lo coincide con su asignación de la mesa El icono verde indica Que a este artista le encanta compartir el pancreas escénico Con la clase de personaje especificada El icono verde indica lo contrario ¡Juego de macho! ¡Qué tiquis miquis! A izquierda parece resaltado la clase del propio personaje Y consigue dos estrellas en la barra de química A este le mola trabajar No le gusta trabajar con trompeteros Y si le gusta trabajar con... A ver si no puedo ponerlo A ver si lo puedo poner estos Bueno Uno bien y otro mal, ¿no? La línea que unidad de los dos personajes Mostra la eficacia de colaboración en función de los signos de química El verde indica una relación fuerte y el rojo lo contrario Acompañe dos personas que se muestran en la barra de química Y cuanto mayor sea la puntuación, más estrellas acumularás Cuanto más estrellas acumularás, más recompensas las redes porque la actuación Pues al voto siguiente está conforme con la configuración de los artistas Visto lo he visto así, ¿no? Aquí puedes distribuir las estrellas que ganaste en el paso anterior para obtener los mejores beneficios de tu próxima actuación Distribuir las estrellas sin exceder el valor máximo de una plantilla en cualquier categoría Una vez que hayas distribuido todas las estrellas disponibles, pulsa el botón de anuncio El evento se celebrará hoy mismo y los resultados se presentan en el próximo periódico Al estar ocupados con el espectáculo, las estrellas sin exceder no pueden dedicarse a otra cosa durante el resto del día ¿Esto qué es? Ah, solo puede dar en palomitas Me ha dejado de otra opción Might, ¿cuál es? Me ha dejado de otra opción To más lejos What a wrote tenemos la mujer de paraguas, ahora somos cuatro a la afuera, ahí no a paraguas o sea, tío esta que hace, solo podemos usar una técnica fije ocho diez más uno voy a pagar en cualquier posición a pego a los dos hice a la real para aumentar el daño causado y reducir todo el daño recibido al continuar con el efecto de trompeta estimulante que desaparece poco después a la real aumenta el fervor de tu personaje de forma permanente pero yo quiero pegarle un golpe ya, me lo reviento todo hasta el final de la batalla y con el plan de otros efectos de estado activos de a la real, ya sean positivos o negativas las habilidades pueden infligir efectos de estado activos a los seguidores o a los amigos a menos durante varios turnos bueno, es el botón de inspección para obtener información más detallada bueno, sí, listo ¡Gracias! ¡Ah! 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 Esa potencia es daño, un 25% vale. ¡Ah! No, no, no. Los otros posables están listos para subir de nivel. Seleccionarlo para ver su progreso. Los posables de nivel aumentan. Porque al subir de nivel los posables pueden subir 10 puntos para aumentar los valores de su número 5 Celsius. Los valores más altos de los 6 Celsius para espectáculos más complejos. Sube el nivel y gastar los puntos para aumentar los valores del número circense. Eso sube automático los atributos. Y esto es donde? Los dos. Vale. Gastar los puntos para el mejor atributo del número de 6 Celsius. Indica el valor máximo actual del atributo. Que son cada cosa. Contra. Tienes de edificio. ¡Adiós! No, no. la sigla se puede mejorar hasta el nivel de personaje usa los mejoradores de habilidades para reforzarlas esto pues subimos todas o...? No, 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 no. It'll get you to the Vanished Bridge, through all the dangers. Just how dangerous are these dangers, Dr. Mabry? Very, but you see, that's the beauty of this map. I have drones, I have the police radio, I know what's, what's out there. Such as? Abandoned boxes left behind by evacuees, bond and violence, a bunch of who knows why. How specific? This map will keep you safe, safer anyway. Then I shall put it to good use. Thank you, Dr. Mabry. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll press the button. I'll see you in the next video. I'll use the code to follow the previous videos. Marca ACME. ACME. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este sí, my friend. Hostia, vaya chapada. Vaya hospital. That'll come, Mouse. The healing power of laughter. The healing power of laughter. I believe that there was a 90% of the shock that he failed. y al final del día el periódico resumen los siguientes más importantes de las últimas 24 horas busca los artículos que hablan sobre los anuncios recientes sobre el espectáculo de la noche y sobre la situación comercial del circo además de algunas sorpresas las calles cuando metidos londines se enzalzaron y se fue casi insentido nadie sabe qué inspira otra violencia y tampoco cuánto acabará se rogan desgraciadamente a otros eventos dando los que percanecen en sus casas hasta nuevo aviso hacia esta edición no se conoció el número de víctimas mortales pero se estima que hasta 20 personas inocentes hayan podido perder la vida durante los enfrentamientos sin contar las decenas de heridos que se han producido uno de los días más trágicos para la ciudad de londres y aún así y aún sigue sin haber una razón clara detrás de los hechos acontecidos los ataques coincidieron en el estreno del prodigioso pilar del poder del doctor mcgrey de randall master más conocido como rick master montaje publicitario dedicado a celebrar el regreso del popular circus eléctrique quizás su retirada hace 10 años tras la muerte occidental de una de las artistas un reporter periódico de posa había asistido a la inauguración para escribir sobre ello ha explicado que una banda policial que patrullaba la zona con vehículos de una sola rueda la sus un neumastín insístico que en los ataques más violentos el alto sorpresa de las fuerzas de la ordena ensombrecido en nuestro evento sin duda ha declarado masters lamentablemente de fallección después de que nuestros organistas astritas se lanzaran a defender a todos los inocentes en más sincero sentido pese a más familias de los oficiales que muy probablemente ahora carecen de los fondos de serios para ver nuestro gran espectáculo bueno curioso una plantilla de espectáculo de circo disponible vale la hora que hay disponible a ser una plantilla para el espectáculo de espectáculo hay varias cosas que hay que tener en cuenta una de las nubes indica cuántos artistas necesitan para iniciar el espectáculo las estrellas muestran a cuánto podrían ascender los ingresos como máximo la satisfacción del público y la experiencia de las artistas programada repetir el mismo programa durante varias tardes seguidas conduce el aburrimiento la falta de novedades a la más difícil de alcanzar el nivel potencial el máximo potencial ten cuidado perder una batalla duplica la reducción de novedad del espectáculo programado joder a veces vale la pena cambiar de personaje en tener un espectáculo de circo y el siguiente la granulada feria de John es cualquiera por lo que se siente cómoda en cualquier tipo de actuación cuanto más alto sea el fervor de los personajes seleccionados mayor sea el éxito del espectáculo hostia hay que tener un montón de cosas en cuenta macho evaluando a los dos personajes que ahora se muestra en la barra de fervor que produce estrellas de la misma manera que la barra de química mal Oye, lo quito Vale, vale Oye, lo quito Ah, ya lo tengo Ya está Ya hemos sacado ahí de estrellas Aumentar estrellas del público Puedes obtener más ingresos E incrementar tus pluralidades de recibir regalos Aumentar estrellas de entrenamiento Puedes obtener más fama al circo Y aumentar tus pluralidades de recibir regalos Aumentar estrellas de complejidad Permiten a los niños adquirir un mayor experiencia Con la experiencia Obtendrás información precisa sobre las recompensas Que las estrellas que está enseñando Producirán después del espectáculo The greatest show in London The greatest show in London La batalla con los salvajes es la siguiente. Puedes hacer varias cosas. Preparo un espectáculo para que la reputación y los psiquiátricos se disparen. Asegna a las artesas oficios del circo para que nadie se aburra. Viene a la ciudad con el equipo de exploración mientras te diriges hacia tu objetivo. Preparate para el próximo enfrentamiento con los salvajes. ¡San Dios! Hay cosas que hacer, chaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo dos payasos, dos forzachonas, una escapista. ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué pasa ahí. Debemos entrar a seguir y esperamos que no lo haya dañado y León ya se ataca. Era más que obvio que pedí de un león casi ciego, o sea que estaba haciendo joder, que persiguiera a alguien montado en una serie, vuelve un error. No solo algo de igualar la velocidad del vehículo de la serie Mankin, sino que además ha chocado con un carrito de comida ambulante. Ahora somos expulsados de ellos causados y tenemos que pagar la comida al suelo. Vale. ¿Y ahora? Ah, vale, que hay que poder subir aquí. Hostia, pero tengo curandero ahora que lo pienso. No. 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 todos ahí qué buena esa ¡Suscríbete al canal! 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 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 13 14 15 14 15 13 16 15 15 15 15 15 cielo, bueno vamos, vamos a subir a nivel yo creo que tienen dos más mejoras de edificios y habilidades disponibles es el segundo pilar de poder más espectaculares actos awaitan y, más importante, más precios de edificios o, si crees ciertas teorías, aún más pescadores no es exactamente sangre o bebida aquí ahora mismo como cuando la primera pilar, ¿no? no es tan pescador de edificios 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 cuanta más fama va en el circo, más edificios y mejoras estarán disponibles no se puede mejorar nada por encima del nivel del circo en este momento vale se hace determinados recursos para mejorar la mayoría de las edificios es decir, cumpliendo sus posibilidades por ejemplo, un del mayor nivel te permite reclutar personajes de mayor nivel también afecta los costes de reclutamiento a los horarios diarios e incluso la disponibilidad de ciertas clases de personajes al revés al revés no, no, no no Dos camas. Pero esta coral, ¿no? Dos camas. Dos camas. Dos camas. Dos camas. Esto lleva re burinchi con esta No hay nada mejor que hacer hoy, ¿verdad? Así ¿Cómo están mis dos primeros profesionales Haciendo cosas ahí, Amy? Es decir, gracias por enviarlos conmigo Parece que cada paso más cerca de la caza presenta un nuevo obstáculo Hombre, pintapiedras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está todo bien, estándar Y puedo decirlo en inglés, dilo en sevillano No hay, sé que lo vengo a usar No hay, sé que lo vengo a hacer No hay, sé que lo vengo a decir No hay, sé que lo vengo a decir Tirar los tautos a la vecina. Y el personaje adapta una postura particular y el probablemente no lo interrumpe. Abandona la bandera en el siguiente turno. ¿Y para que alguien sabe eso de ti? Si en total estás a 400.000 kilómetros de distancia y no es presencial, ¿no? Se ve que es algo moderno, pero yo lo entendería si... Que culpa que te conozca. No entiendo estas moderneces, sinceramente. Me cuesta entender. Mocer. Hala. Tiempo de la lucha. Ese se que es grande. Que la lucha. Tiempo de la lucha. Tiempo de la la lucha. Yán, que la solita. Lucha. Tiempo de la lucha. ¡Gracias! 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 No entiendo lo del contraataque, tío. ¿Tiene que estar pegando golpes? ¿No ha contratado una vez el cabrón de él? ¿Por qué no puedo seleccionarlo como objetivo? ¡Fornite! Diles, ¡Fornite! ¡The best! ¡Gracias! ¿Y por qué no puedo seleccionar este? ¡Ah, no! ¡Este no es! ¡Joder! ¡Si es que es este el que quiero hacer! ¡Ja, ja, ja! 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 Ese para cuando está en el baño ¡Ah! ¡Los que se desplazan! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale! Bueno, diles la verdad, yo que es que te diga ¿Por qué resistencia? Mmm... No entiendo por qué no me deja usar este, tío ¡Te van a mandar peo antes de empezar! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale, joder! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vázc está fait! ¡Ahí es posible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comidar... ¡Aparte, 20! Voy a evitar tanto. ¿No? Pesos rep Parlament, sabes inglés que si no... Tengo peleas. No, no, no. No, no. No es mejor que pongas, no sé, aventuras gráficas, FPS, ahí metes Doom, Ghostwire y Terror Games. No sé, abarcas más genios. 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 Tanto la bailes. Y a ver, aquí tenemos que venir uno que sea por des... Pero, ¿es verdad? Pues ponlo. Yo lo pondría. ¡Hala! A veces puede que quieras asignar más estrellas a una categoría de las que obtuviste previamente de la mala alquímica y de fervor. Y eso es para aumentar las estrellas disponibles para las diferentes categorías. Lo que te pediría es obtener una mayor recompensa a final del día. Y ahora un entrenamiento. ¡Vamos! 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 ¡No te olvides de comprar algo de popcorna! Que cadeo Segundo que me llaman Segundo que me llaman Que tenemos que hacer A ver, que me tengo y escopeteado Que me reclama el chiquillo Cebollita buenas Vamos a llevar una batalla más Y nos lo dejamos Todo bien, cebollita Vamos a ver Bien, no os vamos a quejar Jugando a todo y a nada Ya sabéis, como siempre En mi línea 1889 fue un año importante Primero la muerte de Sanda La domadora de leones en primavera A continuación Vale Hacemos esta batalla y lo dejamos No, no Eso ya no Voy a superar la cantidad de juegos enseñados Eso sí Eso sí voy a superar Pero no me ha acabado eso Está muy guapo Eso sí Eso pagamos, pagámos Son palabras mayores Lo de completar Burlack evita la selección Bien, pero no entiendo esto ¿Por qué, tío? Lo de la burla que evita la selección Ya, pero cuando Tienes una cantidad insana De índices que te envían Pues la verdad es que se complica Un saludo Así No, yo solo pruebo lo que me envían, lo que pasa es que es mucho, ese es el problema. No, yo solo pruebo lo que me envía, lo que me envía, lo que me envía, lo que me envía. No, yo solo pruebo lo que me envía, lo que me envía, lo que me envía, lo que me envía. Vale, fuera, perfecto, eso quería hacer. Lo hemos quitado el fervor y nos lo hemos cargado, si le metemos a esta, vale, perfecto también. Está muy guapo, tío. Quanta volenta. Pide refuerzo, no me jodas. Me envía. Me envía. Me envía. Vamos acá. No me jodas. Ahora. Me envía. 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 vale mejorado me faltan putinjes botella explosiva bueno vamos aquí que me tengo que ir y me reclaman hola gente así ya la noche no sé voy a tener que madrugar mogollón igual me voy a dar pronto a la gama que tiene creo competición de tiro con arco y a las 7 de la mañana tenemos que levantar así que igual esta noche ya hemos hecho directo y imagino que nos quedaremos tranquilos pues así que pues la gente gracias por estar aquí como siempre tenéis el circus este que la verdad que está muy chulo un dark es de un geón interesante pc consolas vale 20 pagos aunque ahora mismo se puede encontrar por su mente una buena rebaja del juego este lo sepáis si os interesa la jugabilidad igual que un dark es dark es de un geón pero artísticamente es precioso el juego este está muy bien así que nada otro día más y mejor gracias por estar ahí que paséis buen fin de semana y nos vemos ponemos y mañana pasado cuando sea adiós se puede mandar con alguien me va a dar los recuerdos me va a dar los recuerdos